¡Ay, qué bonito! ¡Sí, sí! ¡Felicidades! ¡Eso ya huele a bola! ¡Ay, no! ¡No, ni Dios lo mande! Mi Vivi es todavía una señorita. Todavía, ¿verdad? ¡No, mamá! ¡Ay, sí! ¡Todavía soy una niña! ¡Ay, muchas gracias! ¡Fue mi idea, mi idea! ¡Eso ya huele a bola! ¡Sí, verdad! ¡Ay, no! ¡Para nada! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo has crecido esto? ¡Cállate! ¡Ay, esto ya huele a bola! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, aquí en la oder y pinta! ¡Lola! ¡Cállate! ¡A toll! ¡Nosika! ¡Lo del viento! ¡Gracias! ¿Qué? ¿No? ¿Tienes dinero de dinero libre? Sí, es un pecado, ¿no? Además... Bueno, no te daría duda. Yo tampoco me quiero casar. ¿Qué? ¡Déjame la vida a mí! ¡A mí, por mí, carajo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No te daría la pistola en la cabeza! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.